Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura, entregó en exclusiva a Corte 44 una copia de su declaración patrimonial en la que se establece que no es dueño de ningún bien mueble o inmueble. Alfaro declara que como alcalde de Tlajomulco percibió 853.264 de sueldo y prestaciones. También recibió 8.993.737 como anticipo de venta de acciones de una farmacéutica y 360.544 como pago de intereses de la venta de acciones de la misma empresa. Alfaro declara que gastó 9.359.062 por concepto de préstamos a familiares, impuestos, alimentación, vestido, servicios y viajes. Finalmente declara que su patrimonio pasó de 5.582.000 en 2011 a 6.431.000 pesos en 2012.